Mi nombre es Julio Díaz, soy Presidente de la Cooperativa de Gráfico Asociado, una empresa recuperada que ya venimos del año 2003 recuperando la fuente de trabajo y bueno, ahora nosotros hacemos todo lo que es impresión AUXE, hacemos etiquetas para bodegas, para conserveras, folletos, revistas, libros, bueno todo lo que es AUXE, hacemos todo lo que para cajas de alfajores y bueno, todo lo que es máquinas AUXE. La situación ahora está muy difícil que realmente lo han pedido el remate de acá de Gráfico Asociado, que era antigua litografía SAN, ya venimos 20 años recuperando la empresa y bueno, ahora los piden la liquidación, el remate para el 28 de marzo, así que bueno, estamos viendo la forma de cómo hacer una presentación para frenar el remate. Bueno, estamos con el doctor Ferro, que ya venimos de muchos años, inclusive estamos con todas las empresas recuperadas acá en Mendoza, que también estamos dentro de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza y bueno, estamos trabajando con el doctor Ferro para hacer una presentación, para ver si se puede frenar el remate para el 28. Sí, nosotros queremos un fondo, ¿no es cierto?, para tratar de ver en la presentación, hacer un pedido, ¿no es cierto?, a la jueza para ver si con la plata esta que vamos a recaudar y arreglar algunos créditos que tengan pendientes. Pero bueno, realmente son muy pocos los créditos que están verificados en la quiebra, así que bueno, queremos ver si con eso, por lo menos darle una ayuda, si hay algún proveedor que esté pidiendo la liquidación de los bienes que habían presentado ellos. Hemos hecho una campaña, hemos, dentro del foro de economía social, hemos hecho un pedido, ¿no es cierto?, para ver todas las organizaciones que quieran colaborar, inclusive algunas que le tengamos que hacer trabajo, ¿no es cierto?, que anticipen el fondo, ¿no es cierto?, y nosotros le hacemos el trabajo que necesiten. Así que por eso también la ayuda es para que poder hacerle una ayuda también a las organizaciones para imprimir lo que sea folleto y todo lo que necesiten. El peligro que le vamos a quedar 10 personas, 10 familias, ¿no es cierto?, sin trabajo, ya que si rematan, bueno, qué sé yo, no hay otra opción de oírlo a otro lado, alquilar en otro lado, pero bueno, la idea es quedarlo nosotros acá, por eso el tema que tenemos el crédito de la hipoteca, así que bueno, un crédito que está a favor de nosotros, dentro de la quiebra. Nosotros estamos del 2003, de marzo, ahora casualmente este mes se cumple los 20 años que hemos recuperado la empresa. Bueno, tuvimos nosotros, en su momento, estaba el doctor Arcaná en el segundo juzgado de quiebra, él nos dio la posibilidad de la continuidad de la empresa. Formamos, que teníamos que formar una cooperativa, una personalidad jurídica, y bueno, formamos primero una SRL, que quedó en formación y después formamos la cooperativa. Y bueno, el doctor Arcaná los dio 120 días para seguir trabajando. Y ahí, en esos 120 días, presentamos un proyecto de ley en la legislatura, un proyecto de ley de ocupación temporaria, que duró tres años. Y después, bueno, se fueron prorrogando la ocupación temporaria, y bueno, llegó un momento, en el 2019, se terminó la ley. Habíamos presentado una ley, Marco, pero esa no tuvo vigencia. Y bueno, hablamos con algunos legisladores y no quisieron presentar la otra ley de prórroga para las empresas recuperadas. Así que bueno, ahora quedamos sin ley, y bueno, por eso piden el remate del juzgado. Sí, realmente lo organizamos, pero no hay ayuda del gobierno provincial. El gobierno nacional alguna ayuda los da, pero realmente nosotros necesitamos la ayuda del gobierno provincial, ya que ha ayudado a varias empresas, como será INSA, a otra empresa que le ha dado una mano, y realmente a nosotros no, lo hace a un lado. Así que bueno, en vez de recuperar fuente de trabajo, no, quieren que los quedemos sin trabajo. La mayoría de las cooperativas o de las empresas recuperadas. Sí, nosotros hemos dado límite para el 20, hasta el 20, porque ahí tenemos que hacer la presentación, y bueno, ahí con la presentación tenemos que hacer el depósito judicial para ver si frenamos el tema del remate. Y bueno, que ese último remate que se haga en dos partes, porque tenemos dos inmuebles. Un inmueble que tenemos como depósito, que está del otro lado, y este que es el que tenemos en la hipoteca, que es el principal que tenemos, que es donde estamos produciendo, donde están todas las maquinarias. Así que bueno, la idea es a que tratar de que todo el que quiera aportar, y bueno, tampoco no le estamos pidiendo un aporte, pedimos un aporte y también le pedimos para que hagan algún trabajo, que de acá de gráfico, ¿no es cierto? Así que ayudarlo, y bueno, nosotros lo ponemos con trabajo. Le agradezco a usted por haber venido acá a nuestra cooperativa, y bueno, tratar de ver, de difundir esto, que realmente para nosotros es importante ver, de salvar la fuente de trabajo de acá de gráfico asociado, ya que somos 10 trabajadores, 10 familias, y estamos preocupados por el tema del remate.